Y estamos en la cámara, con la camarita Me tendrían que haber traído los invitados, los títeres Me tendrían que haber traído los títeres, los muñecos Estuvimos flojos Estuvimos flojos Vamos a buscarlos ya Se olvidó de los títeres Vamos a buscarlos ya Porque usted es la que anda siempre con el maletín y todo, al hombro Claro, hubiera sido lindo, digo, ¿no? Ahí porque tenemos la cámara también, ahí saludamos Hola, ¿qué tal? A la gente que nos está... Es raro, son tiempos modernos Para todas aquellas personas que nos están mirando a través de la radio Ajá, qué bueno Suena un poco raro Bueno, estamos con Voces Conocidas, damas y caballeros Aquí en los estudios de FM Voz, el señor Vamos a comenzar por la dama Karina Crededío Crededío, sí ¿Cómo estás, Karina? Bien, gracias, gracias por la invitación Bienvenida Y el señor Luis de Ángelis Que son parte de la banda de los títeres Súper conocidos, gente súper querida Porque trabaja con la ternura No solamente para los niños Sino para aquellos que ya pasamos esa hermosa etapa Que nos hacen recordar lo hermoso de esa etapa ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien Gracias a Dios Bien, trabajando No bajando los brazos Épocas difíciles Literal Porque nosotros para hacer los títeres Tenemos que estar con los brazos arriba Ah, claro Si no queda otra No queda otra Si bajamos los brazos, se ponen los títeres Así que bueno O va a ser un títero bajón Un títero medio Claro Ahí está Podríamos hacer títeres para abajo Que sean al revés Bueno, Voces Conocidas Desde hace años que están trabajando con los títeres Y este... Veinti... Veintiuno Veintiuno Para que no extrañe tanto Para que no extrañe tanto Tiramos arena Un caracol en la oreja En la oreja La típica Tiramos arena ¿Y cómo llegaron a San Rafael? Porque esto es maravilloso Yo lo había conocido cuando tenía ocho años En un viaje que hice con mis papás No San Rafael, sino Mendoza Y un... Nosotros teníamos radio Allí, en Montermosi, en Coronel Dorrego Y el municipio se equivoca Y nos paga la pauta De tres meses seguidas Esas cosas que... No, no, fue la única vez en la vida Que se equivocó Y nos pagó juntos Todo lo que nos debía En un solo pago Nunca se volvió a dar No, no, nunca, jamás Ni se va a volver Así que bueno Cuando nos vimos con esos tres meses Que nos habían pagado Que no esperábamos Ahí nomás Ese mismo día A las dos de la tarde nos pagaron A las seis de la tarde Salimos para conocer Mendoza Y un amigo nuestro De la familia de la radio Dice Vayan a San Rafael Diciendo que se van a arrepentir Llegamos aquí a las seis de la tarde Del otro día Lo están buscando A ese muchacho Que nos mandaste ¿Cómo se llamaba la persona? No me acuerdo Bueno, no importa Y Llegamos aquí a las seis de la tarde Y ya a las ocho de la noche Habíamos decidido que no nos íbamos más Fue muy así Muy terrible El enamoramiento Y bueno Volvimos a Bahía Blanca Buscamos las hijas Vendimos todo Todo así Venta de garage O sea, tiramos toda la vereda Dijimos el que quiere algo Que se lo lleve Y nos vinimos solos Con el auto Y las nenas Y acá estamos Decisión de artista La que tomaron Al mes de que vinimos a conocer Ya estábamos acá Porque no solamente el artista Es en el escenario Sino fuera del escenario Y creo que la decisión que tomaron Es una de pasión Y de artista Sin lugar a dudas Teníamos radio Teníamos boliche Así que hicimos todo En ese mes Vendimos la radio El boliche Hicimos una fiesta grande Despedida Donde concurrió Todo la ciudad Todo el pueblo Regalamos moto Televisión Todo lo que teníamos Vendimos todo Hicimos Así que ya con eso Llegamos Una gran despedida Para que me recuerden Y hoy Gracias a internet Volvemos a estar en contacto Con toda esa gente Es más Le mandamos medios Programitas por radio Trabajamos en una radio Allá Ella es la voz De un par de radios Allá de la costa Así que Manda Gracias a Dios Hoy Estamos muy Muy conectados Muy Estaban haciendo algo En tele Hasta hace no mucho tiempo Atrás No sé si siguen Hoy No me digas Que hicieron la pregunta Se pone mal Sentimental Colorines Se ve Diez años Estuvo en el aire En tele Y hace dos años Que ya no No podemos estar más Por los costos Claro Se ha ido todo Lo Lo manteníamos nosotros De nuestro peculio Porque no sabemos Vender publicidad O sea Estamos Era el acuerdo Que había O sea Paramos el espacio Pero teníamos que conseguir El auspicio nosotros Que eso es lo que hablábamos Un poco Fuera de micrófono Y que por ahí Bueno no sé El oyente No sé si Tiene que saberlo Pero se da hoy Por esta charla Y por los invitados Que tenemos Por ahí Cómo se ha ido Cambiando El mundo De la radio Y de la televisión Digamos Quizás antes Uno iba a trabajar Como operador O como conductor De un programa Y te pagaban por eso Hoy en la mayoría De las radios Si querés Te dicen Bueno sí Hacemos tu programa Pero anda Vendés publicidad Y te doy el 30% Sí, sí Y esa publicidad Que vendés Es el 30% Porque la radio No lo podés Traer una gaseosa Claro La gaseosa Te la tenés Que la vos Y le efectivo La radio O sea que vos En tu casa Tenés masitas Gaseosas Apagas Lo que venga ¿Qué es eso? Totalmente Teníamos el armario lleno Pero no teníamos Para pagar el espacio Claro Para pagar Entonces bueno Lamentablemente Tuvimos que guardar Los títeres Y en una caja Que dice Títeres de televisión Y ahí están Hace dos años Durmiendo Porque Después de estar Diez años en el aire Ganar Cuatro premios nacionales Cuatro ATVC Cuatro gaviotas de oro Un reconocimiento Del Inca Ganamos un corto Nacional de cine Con un Un corto animado Que hicimos Con títeres Sobre El monóxido de carbono A través de Energaz Que hizo un concurso nacional Y lo ganamos Con 74 trabajos De nivel país Bueno Ganamos ese premio Nos propusieron En Buenos Aires Que nos quedemos allá Y hiciéramos ese corto allá Y trabajáramos En todas las escuelas Llevándolo Que era muy buena plata Decidimos que no 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 nos vamos De San Rafael Y menos Buenos Aires Así que dijimos No Lo vamos a trabajar En San Rafael Así que nos vinimos Con el premio El DVD y los títeres Y dijimos Bueno Vamos a hacer prevención Del monóxido de carbono No lo hemos hecho Ni una vez Nunca Ni una sola vez Bueno Ojalá que esto sirva Como una especie De megáfono Para todo lo que pueda Y sacar eso Que estén durmiendo En los cajones Es una lástima Algo que es tan lindo Y algo que no debiera perderse Digamos Aparte la recepción Si uno ve Porque digamos Si los chicos No lo recibieran Que ya Pero si uno ve La recepción de los chicos Es buenísima Y es altísima ¿Por qué digamos No? Mira lo vimos ayer Estuvimos en el Oratorio de un Bosco Ayer a la tarde Cuente Karina Lo que fue Porque si no Yo me voy a emocionar mucho Cuando entró la camioneta Lavando las títeres Si la verdad Que llegamos Y bueno Los chicos Se vinieron enseguida Que querían ver El show de títeres Y bueno Íbamos con un personaje Conocido De la librería Y no podíamos llegar Al escenario Porque todos los chicos Querían sacarse fotos Todos los querían saludar Todos querían estar Era como una especie De Mick Jagger Una hora Para llegar al escenario En hacer 20 metros Una hora Dale que tiene que subir al escenario Y no puedo Estar con los chicos Bueno nos pasa Perdón que te interrumpa Cari Bueno cuando Luis Tiene que su trabajo Que hace un personaje De una librería Cuando hacemos juntos Lo de farándula Los chicos se saben El jingle O cuando O sea es un Se me casó la gorra O sea Lo conoce todo el mundo Es increíble Que digamos Eso no O el resto de los títeres Que hacían con colorines Y demás No puedan tener Hoy El trabajo Que debieran tener Porque aparte Que manera más linda De aprender Cuando no es jugando Y divirtiéndose Si Y queda Y bueno un poco Era también Ahora Yo estoy dando Un taller de títeres En la escuela San Francisco Solano Hace ya 5 años Estoy trabajando En la escuela Desde cuando estaba Aldo de director Y bueno Hoy ha cambiado Un poco A través de la dirección General de escuela Con el Respecto A los alumnos Que tenés que tener En el taller Una cantidad Determinada De alumnos En caso De no obtener Esa cantidad El taller Se cierra Cambia a otra actividad Y bueno Nunca lo habíamos Publicitado mucho El tema del taller De títeres Más que con Con los chicos Que van a la escuela San Francisco Porque es una escuela Artística Normalmente Volcada al folclore Todo lo que sea Actividad folclórica Es decir Se da instrumento andino Guitarra Malambo Folclore Todo lo que tenga Que ver Fábula Se da todo Lo que tenga que ver Con folclore Quena Guitarra Teclado Y La idea de Aldo Fue cuando Incorporó El taller De títeres Porque le gustaba La temática Esta De trabajar Con los chicos Que se yo Así que bueno Se hizo Se creó Y anduvo muy bien Pero claro Por allí No es masivo Que los chicos Vayan a aprender A hacer títeres Una cosa Que si bien les gusta Pero tampoco Porque por ahí Como vos decías No estuvo tan promocionado No estuvo muy promocionado Claro Si porque lo desconocen Si si Mucha gente Que estamos Viste cuando estamos En los parques En la plaza Que nos pregunta Desconocen Totalmente Desconocen Hasta la ubicación De la escuela Si vos le decís La escuela San Francisco Soláñez Y donde queda La escuela Está acá En Rivadavia 123 Acá cerquita De la radio A dos cuadras Si Pero claro No tiene un frente De escuela No parece una escuela Entonces por allí Pasa muy desapercibido Entonces la idea es Bueno Publicitar Un poco esto Que no se cierre El taller Más allá de que Las horas Sean dos horas El costo Para el docente Es ínfimo Es una lástima Perder Una Un taller De algo De arte Que tenga que ver Con el arte Que tenga que ver Con la bohemia Que tenga que ver Con lo Con la creatividad Con todo lo que tenga Que ver Con los chicos Si con ese espacio Totalmente Totalmente Bueno entonces Que tenemos que hacer Para que Para que siga estando Y escriban El taller es para todo público Y de todas las edades De El año Hasta el año pasado Teníamos abuelas Que iban al taller Iban a fabricar títeres Iban a hacer títeres de guantes Títeres de muñecas Yo ahí te tengo En Facebook He visto muchos De los trabajos Que hacen eso Es parte de eso O parte de Y las dos cosas Tenemos nosotros Nuestra fábrica de títeres Pero como no somos egoístas Queremos que haya más gente Que fabrique títeres O sea que se haga Hoy en día Gracias a Dios Estamos muy contentos Que han aparecido Un par de grupos De títeres Porque es verdad Lo que se le dice Uno tranquilamente Podría decir No bueno Esto no se lo enseño a nadie No es mío Y la verdad Es que eso habla Del amor Que es por una idea Y no por una cuestión De un nombre Sino de la idea en sí Ojalá hayan 10 grupos de títeres O 20 grupos de títeres Que todos trabajemos Todos brindemos Este Espectáculo Y nos superemos Mutuamente Porque viste Que uno Si estás solito Te acomodas Y te quedas ahí 40 años Con el mismo muñeco El ojo por el piso Pasa Tengo un colega Que hace 40 años Tengo el mismo muñeco Arreglale el ojo Hacia el muñeco Por lo menos Es un poco eso Superación Uno aprende a superarse Hoy en día Nosotros tenemos La banda Teens Que son nuestras hijas Que están haciendo títeres Están en el parque infantil Todos los fines de semana Y Le hemos dado El retablo nuestro El sonido Arreglense Hagan su propia obra Hicieron una obra De la ratita presumida Y Han ido a los jardines De infantes Están trabajando Haciendo su camino Que no sé Si lo seguirán o no Pero bueno Nosotros le dimos La herramienta Y sumado a eso Nosotros Tenemos más tiempo Para dedicarnos A generar Nuevos espectáculos Muy pronto Van a recibir una invitación Para un backstage Que vamos a hacer De un nuevo espectáculo De la banda De los títeres Que va a romper Con todo lo que conocen Como títeres Hasta ahora Creo que vamos a hacer Una punta de lanza Bastante importante No solo acá Sino en la Argentina Porque si Dios quiere Lo vamos a sacar Para todo el país En donde hemos Sumado mucha tecnología Tecnología de punta Con todo lo que se está Utilizando hoy Así que Porque es indispensable El muñeco es lindo Pero los chicos Están muy pegados Hoy a la tecnología Muy pegados Ellos nacieron Con la tecnología Y que supongo Luis Si le buscan la forma Tranquilamente Puedan ir de la mano Ambos La tecnología Con el títer Que siempre conocemos Tienen que ir de la mano Es obligatorio Hoy no lo podemos Dejar de lado Uno puede mantenerse En sus raíces Pero si o si Tenés que agregarle La tecnología Para que sea atractivo Porque si no Y eso suma Entonces Nueva iluminación Nuevos sonidos Sonidos de mejor calidad Es como todo Los micrófonos En la radio Como que uno Bueno La cámara que se incorporó Hace un tiempo ya Que antes la radio Era la voz Nada más Hoy Bueno y así Como todo uno sabrá De adoptar o no Esa actitud camaleónica De saber adaptarse A estos tiempos Y la cámara En la radio Es un perjuicio Si Sobre todo Para algunas caras Podríamos mentir Claro Podríamos mentir Karina decía Eso soy rubia Claro Yo soy alto Tengo pelo largo A mí no me combino La verdad que no Y el Photoshop Acá todavía no ayuda Bueno entonces Luis y Karina Recuérdennos A dónde se pueden inscribir Estamos a tiempo Por supuesto Los talleres son abiertos Gratuitos Durante todo el año Así que dele un poco De publicidad Bueno hay horarios De mañana y de tarde Los días martes A partir de las Cuatro de la tarde No del tarde De seis a ocho De seis a ocho Perdón O para aportar O para aportar o acercarse O preguntarte Alguna consulta Los buscan En Facebook ¿Verdad? Sí Con su nombre La banda de los títeres Sí O Karina Credió O Luis de Ángel Igual O la página web www.lavandalostitires.com.ar Ahí nos encuentran también Ahí están todas las reseñas De las dieciséis obras Que tenemos Más todos los muñecos Más todo lo Todo lo que quieran ver Está ahí Bien Y bueno Que se inscriban En el taller Es importante Más allá De lo que van a aprender Porque son técnicas Muy básicas De recortar De armar Por ahí va Yo entiendo Que por ahí Hay chicos Que se sienten Medio aburridos El año pasado Hicimos un taller Con cartapesta Cartapesta es la vieja Y antigua Técnica De pegar Con plasticola Papel Y hacer Tipo papel Mache Nada más que pegar Pedacitos de papel Sobre un globo Y hacer máscara Que se yo Es muy linda Esa técnica Porque quedan Muy bien terminados Los títeres Con mucha delicadeza Muy bonito Pero lleva mucho tiempo Tienes que esperar Que se seque Tienes que darle Otra mano El ansioso Se pone como loco Claro Tienes que lijarlo Después hay que darle Masilla Después lo tienes que Masillar Después tienes que pintar Si uno no tiene Esa beta artística Dentro No Lo tiralo dos minutos Claro Si no Yo no me voy a poner A hacer esto No es mío En cambio Volvimos a hacer El taller de espuma O sea De la espuma De la goma espuma De la espuma Que conocemos Claro De esta esponja Entonces esto es más fácil Porque el títeres Lo hacen en dos horas Claro Enseguida Aprenden a hacer un muñeco O sea Podríamos hacer Una clase Para los titiriteros Ansiosos Y para los tranquilos Y los tranquilos Que se anima Y que tiene paciencia El que tiene paciencia Trabaja mucho Porque hoy en día Tenemos muchos materiales Al alcance de la mano Para poder trabajar Se usa el isoporte El copor Pero hoy es fácil Comprar una lija Comprar una masilla Comprar pintura Comprar acrílico Témpera Lo que quieras Cosas que antes Era medio imposible Totalmente Comprar un acrílico Y decir Tengo que pintar un títer Entonces hoy en día Gracias a Dios Hay mucha mucha variedad Muchos materiales Muy fáciles de trabajar Se puede reciclar mucho Usa botones Usa lana Usa pedacitos de tela Lo que tengamos Todo sirve Cantón Claro Lo importante es tener Una buena tijera Y un buen pegamento Nada más Lo demás Creatividad Y un poco de ingenio Y ponense a trabajar Les agradecemos mucho La visita que han tenido Por aquí Por FMVoz Lo que necesiten Y por la idea Que están trabajando Cuando quieran comentarle También Si, si Ya en breve Van a tener noticias De la banda de los titios Despedimos desde FMVoz A estos dos artistas Gente de radio Gente de escenario A Luis de Angelis Gracias por haberse acercado Y a Karina Crededio También parte de Importante La banda de los titres Que han estado aquí En la mañana de FMVoz Ante cualquier novedad Se acercan a la radio Lo saben Muchas gracias Seguimos en vivo y en directo Hasta el mediodía Somos Buen día Día La banda de los titres De la banda de los titres De la banda de los titres Switch In Mia La banda de los titres Y enhao Te烹guen Agua Cloud